Los políticos de Alianza Republicana Nacionalista del Departamento de San Vicente que estamos presentes hoy este día y es para anunciar la carta de separación a nuestro instituto político que hemos militado durante este tiempo que el caso de Alianza Republicana Nacionalista Arena y en esta oportunidad me acompañan mi diputada suplente los exalcaldes de la cabecera departamental de San Vicente, don Medardo Hernández Lara el exalcalde de Tecoluca, don Dimas Villalta el exalcalde de Apastepeque, Galileo Hernández Alvarado y el exalcalde de Perapaz, don Francisco Domínguez y también nos acompañan directores departamentales de sectores femenino campesino, agropecuario, juventud y muchos concejales también actuales y ex concejales de nuestro partido voy a hablar en primer lugar a nombre personal y quiero externarle que los principios y valores con los cuales me inculcaron mis padres tuve la oportunidad de ponerlos al servicio de la población salvadoreña durante muchos años permitiéndome también utilizar la institución partidaria Alianza Republicana Nacionalista Arena como un mecanismo para poder llevar la política hacia la población desafortunadamente los tiempos han cambiado y el hilo conductual que nuestro partido tenía y en el que se fundamentó prácticamente su creación como partido político es difícil de llevarlo actualmente los nuevos tiempos requieren de transformaciones y las nuevas generaciones requieren de institutos políticos con mucha credibilidad para poder depositar la confianza en ellos mismos desafortunadamente hemos observado que Arena ha ido en otro sentido principalmente en lugar de hacer un alto y hacer un análisis para tener las conductas adecuadas para hacer los cambios necesarios ante la realidad nacional lo que hemos observado es que se ha creado una costra que no permite permear todos los aportes que las estructuras partidarias puedan realizar particularmente vivo y viviré eternamente agradecido por la infinidad de amigos que he granjeado en todos los sectores pero principalmente quiero hacer un público reconocimiento y un agradecimiento infinito a todas las bases y principalmente a los votantes bicentinos que me dieron la oportunidad de representar al país en la asamblea legislativa durante varios periodos legislativos le viviré eternamente agradecido y comprometido con ello mi función como diputado democráticamente electo va a continuar de una forma independiente a la espera de nuevas decisiones políticas en el futuro nuevas decisiones políticas pero en este momento el anuncio es para declararme independiente vamos a cederle la palabra al señor exalcalde municipal de Tecoluca don Dima Villalta gracias a todos los medios que nos han dado la oportunidad de podernos manifestar a nuestro pueblo el sentir por el cual hoy esta mañana estamos nosotros poniendo la renuncia del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista Arena después de casi un año de las elecciones nosotros como como estructura en los municipios hemos sido abandonados y hasta el día de ahora no hemos tenido ningún acercamiento ni comunicación con la dirigencia del partido es por eso en lo personal tomé la decisión de renunciar porque considero que tal vez en ese silencio pueda ser que nosotros no seamos la razón en la cual el partido pueda estar queriendo confiar y consideramos dejar los espacios para que ellos vean realmente como se podrán organizar en el territorio y que no seamos nosotros quizás parte de algún obstáculo hoy en esta mañana ha sido mi decisión personal juntamente también con miembros del consejo y director de la juventud y director también municipal tomamos juntos dejar ese vacío y así las autoridades del partido puedan tomar cartas en el asunto pero hoy nos declaramos también independientes no estamos buscando ningún instituto político nada más quizás hacer una paz en el camino y que sea el partido que tome las riendas en el municipio que nosotros representamos señores de la prensa agradecerles a ustedes por darnos esa oportunidad y a Tecoluca el municipio que representé como exalcalde y hoy como quinto regidor aquellos que tuvieron confianza también agradecerles este la oportunidad que nos han dado de poder estar al frente de esa administración pero hoy este nos hacemos a un lado para dar los espacios a quienes el COENA considere conveniente agradecerles nuevamente a ustedes no definitivamente es una decisión muy personal como lo he externado en mi intervención también es también en la misma carta que hemos presentado en este grupo no hay resentimiento definitivamente estamos conscientes de que los tiempos necesitan transformaciones y que estas transformaciones se necesitan hacerlas con partidos políticos con credibilidad para que puedan las nuevas generaciones también depositar la confianza con su voto así que muchas gracias ¿qué piensa de las demás renuncias? ¿cree que ha habido ofrecimientos? no puedo opinar de algo que no ha sido una decisión nuestra yo estoy opinando de la decisión nuestra ¿no hay presión en el diputado de parte de ningún sector? de parte de ningún sector es más todos los alcaldes lo pueden externar y estamos con la conciencia de querer un mejor país ¿cómo va a ser el voto ahora del diputado? ¿cómo? ¿cómo va a ser el voto ahora del diputado Donato Valdrano? como siempre ha sido un voto a conciencia un voto a favor del pueblo salvadoreño y ese es el compromiso que nosotros tenemos actualmente en más el hecho de renunciar a un instituto político no significa el renunciar al compromiso con los electores que democráticamente tuvieron la confianza en este servidor para en múltiples ocasiones representarlos en la asamblea legislativa ¿cuál es un cambio que no hizo el partido ARENA y por el que usted está renunciando? bueno vuelvo y repito a la clase a la frase específica los nuevos tiempos necesitan transformaciones y la creación de institutos con credibilidad suficiente para que puedan granjearse los votos de las nuevas generaciones muchas gracias muchas gracias nosotros actualmente estamos presentando un acto político de separación de ese punto estamos gracias